qué onda raza youtube cómo están aquí está una reacción al doblaje fanboot español latino de de choc del capítulo de robot chicken del capítulo robot chicken donde salió choc y el muñeco diabólico de hecho de hecho este doblaje no es oficial es un doblaje fanboot hecho por mi amigo choc y dark 100 les dejé el link descripción de su canal ya le hice una violación al tráiler de la segunda al tráiler 2 de la segunda temporada de choc y que el doblaje de ese tráiler fanboot fue hecho al igual por por mi amigo choc y dark y pues el primer vídeo ya se está subiendo este va a ser el segundo sin más que decir comencemos este este no lo he visto muy bien hay otra vez la policía busca muñeco diabólico el muñeco diabólico sigue profugoso periódico y la torre se aluciona como peores liches según televidentes este doblaje está mucho mejor que el anterior el de el de el de el tráiler el tráiler 2 se va a ocultarme por un tiempo este parece un buen lugar cuando recupere mi cuerpo esconderé la maldición dana o cualquiera que sea mi origen no tendré que esconderme por un campo de lecho no tenemos alma no sentimos dolor con tu alma podremos al fin liberarnos de este maldito campo de lechugas no entro yo soy boki combato al mal es lo que hago y así habría empezado la octava temporada y con razón renunciaste bueno pues eso sería todo ya saben que abajo está el link de la descripción del canal de mi amigo choc y dark 100 pueden ir a sus canales suscribirse apoyarlo ya saben sin insultar ni nada no sin insultar ni nada de eso apóyelo él hace un buen trabajo para que llegue a muchos suscriptores como yo bueno si no se olvido de darle like suscríbanse y hasta la próxima adiós bye bye y y y y y